Ya lo ha pasado, ha pasado, no me interesa, rompí y lloré, todo quedó en el ayer, Ya lo olvidé, ya lo olvidé, ya lo olvidé, tengo la vida por quien vivir, la amo y me amas, Ya nunca más estaré, solo y triste otra vez, el ayer, ya lo olvidé, ya lo olvidé, Pido un aplauso para el amor que me ha llegado, Mil gracias por tanto y tanto amor, Vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy, Ya lo olvidé, 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 ya lo olvid No lo olvide, no lo olvide, no lo olvide. Pido un aplauso para el amor que me ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado, vivo enamorado, que feliz estoy. Y a todo el pasado, y a todo el pasado, yo le dije hoy. No lo olvide, no lo olvide, no lo olvide.